Este erito del recuerdo ¿Cuántas promesas me hiciste? Tantas que llegué a creerte Que tu sol de mediodía Que tu lunita increciente Que tu cielo diamantino Que tu estrella reluciente ¿Cómo resistir tu encanto? ¿Cómo no corresponderte? Si tus besos eran fuego De una llama incandescente Y al calor de la pasión El valor no es suficiente Porque fácil se doblega Si el amor es insistente Este erito de agua dulce No seas tan indiferente Dame como ayer la dicha De cruzarte nuevamente En mi alazano frontino Que lo llamo vista al frente Que me salquique en tus aguas A ver si cambia mi suerte Espinito florecito Que perfumarse el ambiente Por tu pronto esa presencia Del ya no eres aliciente No dejes de retoñar Así yo me encuentre ausente Que con las entradas de agua Aquí me tendrás presente Yo no sabía de quebrantos Y vivía tranquilamente Hasta que llegó a mi vida El amor tan de repente Pensé que sería feliz Como el resto de la gente Pero el amor se presenta De maneras diferentes Este ero de mis recuerdos Y el amigo el confidente Mil gracias por escucharme Y dejarme que te cuente Las congojas de mi vida Que son tantas infrecuentes El viejo esterón de mi llano Boraloso y consecuente